Bueno, buenos días a todos. En una mañana ya del mes de diciembre, casi estamos ya en navidades. Aunque no lo he dicho en anteriores vídeos, este vídeo no se corresponderá a la temporada 2022-2023, se corresponde a la 2021-2022. No tengo tiempo para editar durante la temporada de caza, antes del trabajo y siempre espero a editar cuando ya ha acabado la temporada. Los fines de semana es cuando me dedico a editar. Zorzar este año solo ha dado la cara por aquí durante el pase y luego lo que he quedado hay muy, muy, muy poco y el poco que hay pues es complicado de tirar. Así que nada, hoy vamos a intentar hacer una jornada detrás de La Perdí, principalmente con Ejo y Liebre y darle el protagonismo a Dana, si es que ella quiere tener el protagonismo. Y nada, no sé si vemos algunos zorzales, sí que intentaremos ir detrás de ellos, pero no creo que sea el caso. Así que hoy principalmente iremos a Ejo, a La Perdí. Vamos a ver si hay suerte, vamos a tirar con 3 estrellas. La escopeta Benelli, la escopeta de siempre, cartucho de 7 de 34 gramos, choque de 3 estrellas. Y nada, vamos a ver qué tal se da, que Dana está ya deseando de salir. Dana. Vamos a ver qué tal se da, que tal se da, que tal se da, que tal se da, que tal se da. Vamos a ver qué tal se da. El problema que tiene esta perra es que caza un poco larga, que no sería problema. Si luego se queda se demuestra Pero le cuesta mucho trabajo No sé si lo aprenderá con el tiempo O nos quedaremos con ese defecto para siempre Qué corta pegada va ahí Qué corta pegada va ahí la perra Ahí han estado Ya más o menos me la conozco Y cuando hace eso ¿Qué ha hecho ahí? Es que la perdí anda por aquí Ha estado al bando aquí seguro Habrá volado Seguramente Y ahora tocará encontrarlo Pero la perra ahí está muy caliente Eso es porque ahí ha volado ¿Vamos a intentar dar con él o qué? En esta tira de sabina Parece que hay algún zorzado Y la cabrona como ya sabe Como pita Pues en vez de ir cazando por dentro Se sale por fuera Y cuando llega alguno Pues como ese Pues me lo marca Y me dice ¡Ey! Aquí está A eso sí que le enseño un poco A que vaya por encima mía Cuando hay zorzales Pero ya habéis visto que hoy No vamos a zorzales Ya podré haber tirado Un par de ellos La verdad Cobra Daniki Cobra mi niña Muy bien Aquí mi niña Vente pequeña Aquí 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 Muy bien Toma ¿Qué le vamos a dar? Otro pajarillo ¿Eh? Que ha encontrado Bueno A lo mejor si la semana pasa Nos venimos aquí Algo más disfrutamos Me gusta mandarla siempre por debajo Y yo por arriba Para intentar dominar En caso de que se levante alguna pieza Porque si ella va por arriba Puede volar hacia ese lado Y no verlo Así por lo menos En caso de que vuele Podemos tener visibilidad Mira, mira Mira, busca el pájaro Danna 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 Está contigo La liebre Pues Esa liebre no la he jugado Estábamos ahí La perra iba muy caliente Y de repente He visto que se ha asomado Justo a la orilla De este rastrojo de pipa Ha levantado la cabeza Y yo he visto la liebre aquí Y claro La perra ya la ha visto Y Y ha echado a correr para allá La pena es que la liebre Iba ya Iba ya levantada No Seguramente iría escuchando No sé Pero si se hubiese quedado aplastada La perra iba muy caliente Con el rastro Quizá hubiésemos podido dar con ella Y ahora pues va lo que ha perdido Buscándola, claro Aquí, 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 aquí Pues acabamos de ver volar el bando de perdices Aquí A volar hacia allá Se ha metido en el monte más espeso que hay en todo esto Así que No sé Lo vamos a intentar Pero Pero ahí ya os digo Que tirar una perdice Era complicadete Dana Dana La perra la ha echado Dana 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 Pájaro Unay Cobra Cobra Venga Dana Cobra Venga Aquí, Dana Venga, cobra 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 Muy bien, Dana Muy bien, Dana Aquí, mi niña Muy bien, Dana Aquí, pequeña Muy bien, la perra Muy bien, la perra Muy bien, la perra Venga, sienta, sienta Sienta ahí Muy bien, la perra Pero qué buena Muy bien Muy bien, preciosa Muy bien, preciosa Muy bien, preciosa Muy bien, preciosa Mía Vaya pájaro, tía Mío, mío, mío Muy bien Vaya pájarraco Buah ¿Qué? ¿Qué pasa, tía? Qué bien lo has hecho Pero qué bien lo has hecho Qué bien lo has hecho Que es tuyo Es tuyo Es tuyo Venga Ya, ya Muy bien Muy bien, Dana Venga Mira qué pájaro Raco, tío Nada, casi está Una perra Es el déficit Que es bien gorda Bien gorda Bien gorda Que no ¿Eh? Pero nada Bueno, esto te pega una hostia de adrenalina Pfff No hay Está quieto Venga Hasta baila Y Un caliente Está aquí Está aquí Venga Venga Venga, búscalo Muy bien Cobra aquí Cobra Muy bien mi niña Muy bien mi perrilla Toma Toma guapa A la sombra Ahora se echa en la sombra Y hace Plá Jajajajaja Jajajajajaja ¿Qué? Aru ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? Eh, muy bien Muy bien Toma Muy bien Muy bien Muy bien Buah Se me fue Me cago la más Bien bueno la más Me cachi Venga Venga vamos Dana Vente Cobra Dana Cobra Cobra Muy bien Aquí bonita Cobra aquí Muy bien Aquí Aquí Eso es Muy bien Eso es Muy bien Claro tía Muy bien Muy bien Unai ¿Has visto una o más? Una Una Ha volado hacia allá Yo la he visto Sí Pero yo Por el sonido antes Por lo menos Iban cuatro o cinco Pero Ahora solo he visto una Volada hacia allá A ver si estuviese En el perdido este Unai Me cago en la puta Joder Gana Tienes Tienes Otro Tienes 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 Gracias por ver el video.